Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes 15 de enero y estamos aquí en otro de los encuentros que tenemos en la redacción deldiario.es. Unos encuentros que son posibles gracias a vosotras, a vosotros, a nuestros socios y socias, también a Estrella Damm, que hace que nos tomemos de paso unas cervecitas. Y, bueno, me presento, yo soy Ana Requena Aguilar, soy redactora jefa de género deldiario.es y también me encargo de coordinar y de presentar estos encuentros. Y, bueno, pues hoy tenemos aquí a dos actrices, a Vicky Luenwe y María Herbás. Las dos han protagonizado, bueno, pues obras de teatro muy impactantes que tienen que ver con la violencia sexual y de las que vamos a hablar, entre otras cosas, en los próximos minutitos. Y, bueno, pues os cuento también un poco cómo van estos encuentros. A la redacción solo podéis venir, ¿no?, las socias y los socios, pero hay mucha otra gente viéndonos por streaming. Vais a poder hacer preguntas, vamos a conversar. La idea es que esto sea una conversación participativa, así que habrá como varios momentos del encuentro en el que os dé la palabra. Ahora, cuando eso suceda, por favor, os pido que cojáis el micro, os levantéis, os presentéis y hagáis vuestra pregunta, ¿vale? Y nada, bueno, pues voy a presentar a nuestras invitadas. Vicky Luenwe acaba de terminar la segunda temporada de Primafakia en Madrid, con la que sale ahora de gira por España. Arrasan taquilla, la verdad, no quedaban entradas, ha sido difícil conseguirla para verlas. Y, bueno, pues seguramente la recordaréis también, ¿no?, por el papel en la serie Antidisturbios, que le valió varias nominaciones a premios. Recibió el premio Ondas a la mejor intérprete femenina en ficción. En cine ha protagonizado, por ejemplo, pues Chabalas, Historias para no dormir, Suro. Y, bueno, ha participado, creo que ya es en más de 17 montajes teatrales, que se dice pronto. Y María Arbas, pues ha trabajado en series como Machos Alfa, Jim Tony, El Pueblo, La Cocinera de Castamar, en largometrajes como Es por tu bien, Por los pelos. Hace unos años protagonizó la obra Jauría, que está basada en el caso de la manada, en las transcripciones, de hecho, ¿no?, del juicio, de la investigación, del caso. Y, bueno, pues ganó el premio Fotogramas de Plata a Mejor Actriz de Teatro. También el premio Princesa llena de Artes y Letras dedicado a personas menores de 35 años. Así que, bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias por apuntaros a este encuentro. Creo que teníamos un montón de ganas de juntaros a las dos. Bueno, porque os admiramos como actrices y porque creemos que hay algo en común fuerte entre estas dos obras de teatro, ¿no? Jauría queda ya un poco más atrás, pero fue como, ¿no?, también una de esas obras que llevó al teatro algo que estábamos viviendo, ¿no?, en muchos otros ámbitos, que era esa ruptura del silencio alrededor de la violencia sexual y que tuvo mucho que ver con el caso que justo subíais a tablas, ¿no?, con la manada. Y, claro, ¿no?, como que Prima Facchie, para quien no conozca la obra, es una obra escrita por Susi Miller, habla de cómo, bueno, de cómo una abogada que en ocasiones defiende, de hecho, a agresores sexuales y que empieza esa obra, ese monólogo, pues defendiendo el sistema de justicia, defendiendo la presunción de inocencia, hablando de la neutralidad, ¿no?, de ese sistema judicial, acaba envuelta precisamente, ¿no?, en una agresión sexual, acaba sufriendo una agresión sexual y no una agresión sexual típica, ¿no?, de las que tenemos como más estereotipadas. Y ahí la obra cambia y vemos cómo, pues, la protagonista descubre las aristas, ¿no?, de la violencia sexual, descubre los estereotipos y las ideas preconcebidas que hay aún alrededor de muchas agresiones sexuales y acerca del consentimiento, ¿no?, del que tanto hemos hablado en los últimos años. Y, claro, como que justo quería preguntarte, empezar por ahí, Vicky, no sé si crees que una de las claves del éxito que ha tenido esta obra tiene que ver con eso, como quizá con la capacidad de retratar esas aristas, ¿no?, la complejidad alrededor de un caso de violencia sexual, que muchas veces parece que es todo sencillo y creo que justo esta agresión que se representa y todo lo que la rodea habla de cómo, bueno, aún cuesta mucho incluso, ¿no?, para las mujeres que la sufren, pero también para luego el sistema de justicia, bueno, identificar esa violencia sexual con claridad, ver dónde acaba y dónde empieza el consentimiento. No sé si parte del éxito crees que puede tener que ver con esa capacidad que tiene la obra de hablar de esos claroscuros, de esos matices. Hola a todas y a todos. Yo os quería dar las gracias por juntarme con María porque hace mucho tiempo que quiero que me junten con esta mujer para trabajar y nunca me juntan, entonces que nos hayáis juntado aquí pues ya está un poco bien. Bueno, a ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, yo creo que Prima Fakie tiene un... o sea, que el éxito que está teniendo en todos los países del mundo donde se está haciendo reside mucho en eso también, ¿no?, en que el texto es muy concreto en lo que expresa. Yo me quedaría con dos cosas dentro de que tiene muchísimas más. Una es lo que dices, que creo que plantea un caso de agresión sexual no evidente, voy a decir entre comillas, porque hay gente que saliendo de la obra me decía, se preguntaba si eso era una agresión sexual. Y yo creo que es una de las cosas más potentes que tiene la función, ¿no?, que todos entendemos lo que es una violación en un callejón con una navaja, parece que gracias a Dios todo el mundo está de acuerdo en eso a día de hoy, aunque a veces incluso sigue costando, pero que una persona con la que tú estás teniendo una relación afectiva pueda abusar de ti dentro de la propia relación, creo que es algo que aún cuesta mucho de ver y de señalar. Entonces, creo que eso es una cosa. Y la segunda cosa creo que es que el arco que hace el personaje, que empieza siendo una mujer poderosa, segura de sí misma, que parece que entiende el feminismo, que parece feminista, bueno, que lo es, ella lo es, pero tiene como este aura de poder alrededor, yo creo que hace que la herida del personaje nos iguale a todas a ella. Creo que empezar viendo una mujer que puedes ser tú, que parece que no es vulnerable, que parece que está bien, que parece que se protege ante las agresiones sexuales, que parece que tiene claro que a ella nunca le va a pasar, ¿no?, hace que tú como mujer, en este caso las mujeres puedan, yo creo, igualarse a ella, porque parece que aún a día de hoy, como la sociedad señala tanto a la víctima y la sigue colocando en un lugar de juicio, parece que es más fácil entenderte y compararte con alguien al que aún no le ha pasado la agresión sexual. Claro, hablamos de que parece un caso menos evidente y que hay otros que consideramos más evidente, pero justo, María, a ti que te pusiste en el papel de la superviviente de la manada, podría parecer una agresión evidente que, sin embargo, no lo era, ¿no?, sin embargo, alrededor de ese caso hubo también todo tipo de ideas, de dudas, de juicios, es decir, que también incluso en ese caso esa mujer se encontró con un montón de acusaciones incluso contra ella. Sí, bueno, desde el ámbito de la justicia, que todavía no debemos olvidar que está compuesto por seres humanos y que estamos todos educados históricamente en un caldo de cultivo, como decía Rita Segato, machista, y esa ha sido la educación que tenemos todos y todas, ¿no?, y la justicia la compone gente que está educada en el mismo sistema que el resto, ¿no?, entonces también se tiene que poner la pila, pero incluso nosotros, los intérpretes de esta función, cuando llegamos a los primeros ensayos, que se abrió todo un tejido de debate, bueno, yo misma reconozco que alergaba, no mis dudas, o sea, es decir, simplemente te haces un montón de preguntas porque yo he sido educada en esas preguntas, ¿en qué momento te metes con cinco hombres en una fiesta de un pueblo, o sea, bueno, como unos enfermines, que están borrachos, que tú ya ves que pueden ser potencialmente un peligro para ti, cómo no supiste ver, cómo... Entonces es increíble que incluso las mujeres, porque nuestras madres nos han educado así, te educan en como adelantarte al posible delito y de alguna manera no es que te quieran hacer responsable de él, pero en la educación está intrínseca como que tú te... Está intrínseca que tú, como mujer, te adelantes a la posibilidad de ese delito y por tanto que tu responsabilidad es protegerte de todo eso y poder ver en qué medida la situación es peligrosa o no y todo esto. Entonces creo que hubo mucho juicio social hacia ella hasta que luego fuimos clarificando gracias a todo este proceso y progreso que estamos haciendo de cuarta ola del feminismo muy poderoso que ya se está absolutamente instaurado y que no pare, en el que fuimos todos y todas dilucidando y encontrando por qué esto absolutamente era un delito y por qué esta criatura, lejos de tener culpa de nada, pues tenía 18 años, estaba en una fiesta de un pueblo, en un país desarrollado, cívico, democrático, libre y tenía todas las de la ley para meterse en un portal a enrollarse con uno o con los cinco, si quería. Y poder decir que no en el momento que ella quisiera, incluso en mitad de una penetración, puedes decir que no. Y entonces la obligación de la otra persona es respetarte y parar aquello. Entonces, claro, pero fíjate, lo entendimos muy bien, todas estas dudas se disiparon muy bien con el terreno de lo físico, en el momento en el que nos pusieron a los cinco compañeros míos y a mí en una plataforma que más o menos eran las dimensiones del portal donde estuvieron ellos seis metidos y nos dijo Miguel del Arco, que era el director de la función, podéis poneros ahí los seis rodeando, bueno, los cinco chicos rodeando a María y tal. O sea, simplemente meternos en un espacio que era de las dimensiones similares al cubículo fue entrar los seis a ese espacio y decir, oh, fuck, wow, porque todo el power que tú puedes tener, toda la autonomía, toda la independencia, toda la libertad de expresión, en el momento en el que tú estás aquí y empiezas a ver cuerpos de hombres que de tan cerca que están los ves hasta más grandes y encima borrachos, o sea, pierdes cualquier tipo de libertad de expresión, toda esta cosa que dice la gente, es que podía haber dicho que no, es que se podía haber ido, no, 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 es que a tu animal le pasan muchas cosas relativas a la supervivencia cuando te ves tan, tan, tan amenazada. Entonces, lo entendimos mucho a raíz del cuerpo, de la fisicidad, de ponerte tú en el lugar, porque no es lo mismo leerlo en un periódico o leerlo en un ensayo, porque no deja de ser racional, ¿sabes? Entonces, tú ahí puedes opinar desde la lejanía, pero el teatro tiene esta gran ventaja, Vicky lo sabe, que en el momento en el que, y para el espectador también, que en el momento en el que lo pones en la emoción, en el cuerpo, es imposible escapar a eso. O sea, por eso Jauría funcionó, por eso Prima lo está reventando, porque es como, lo estás viendo en el cuerpo de la gente, en la emoción, y la emoción no habla los lenguajes de la razón, habla otros lenguajes, que son los que hacen falta para entender todo esto. Claro, hablas de la educación, que yo creo que no solo la que nos han dado directamente, sino todas las ideas que están en la sociedad y que tienen mucho que ver con lo que tú dices, con ese mandato un poco de autoprotección, nosotras somos las que tenemos que protegernos. Antes nos decían, pues no lleves falda, o si llevas vestida así, ya sabes a lo que te atienes, si subes a su casa ya sabes que luego no puedes decir que no. Es decir, hay toda una serie de ideas aún bastante extendidas sobre el antes y también sobre el después, porque justo, por ejemplo, tu protagonista, Vicky, tampoco se comporta como se espera después. Ella le manda, se mandan mensajes, ¿no? Se mandan mensajes por WhatsApp. Bueno, ella no, él la escribe. Pero como que tiene de repente, ¿no? Hay un contacto que parece que es como que eso no sucede. Es decir, que también hay una idea de cómo tú tienes que protegerte antes, ¿no? Y por qué entonces te metes en un portal y por qué entonces besas a un chico y también después, ¿no? Y por qué a lo mejor no le bloqueas o por qué no mandas un mensaje o por qué también del después de cómo se supone que se tiene que comportar después de haber sufrido esa agresión sexual, que también le pasa a la superviviente de la manada porque se fue de fiesta, porque intentó hacer su vida. Sí, yo creo que como, bueno, con lo que está diciendo María y lo que he dicho yo antes, es que creo que la víctima de una agresión sexual es juzgada. Yo en la obra lo digo, digo, es él quien me hizo esto y soy yo la que está a juicio. Y hay algo que es constante y también que exigimos tanto a las mujeres siempre. O sea, te quiero decir, una persona cuando tiene, voy a decir una chorrada con una casa, ¿eh? Pero tienes un accidente de coche y te preguntan cómo ha sido y a lo mejor, no, porque esto tal, porque te ha dado un susto, porque el cuerpo, como dice María, cuando te colocas en modo supervivencia, te desconectas, te disocias, huyes, luchas, te congelas, todo. O sea, está estudiado las respuestas que tiene el cuerpo. Entonces, se le exige a la mujer que es agredida sexualmente que se acuerde de todo, que sepa dónde estaba, que luego fuera... En prima facie pasa una cosa que a mí me rompió el corazón cuando me di cuenta, porque no me di cuenta ensayando. Me di cuenta haciendo la función que es que ella se ducha después de la agresión sexual. Y se ducha porque le da asco su cuerpo, y se ducha porque necesita ducharse, porque se ha sentido violentada, invadida y acosada y necesita limpiarse. Y se da cuenta ella durante su estancia en la comisaría poniendo la denuncia que se ha duchado y no lo debería haber hecho. Quiero decir que a veces el comportamiento que nos exige a la sociedad de, como decía ella, protegernos antes, o de tener todo después absolutamente claro y ser una persona que entiende perfectamente lo que ha ocurrido, no se lo exigimos a otras víctimas. A víctimas de robos, a víctimas de accidentes de coche, a víctimas de allanamiento de morada, me da igual. No se le exige a otras víctimas. ¿Por qué se le exige tanto a la mujer? No sé, y como dice ella, es que yo creo que es exclusivamente una cosa… Hoy me preguntaba una periodista que me llamaba por la gira que estoy haciendo, me decía, ¿qué se puede hacer? Digo, si es que el sistema legal no va a cambiar hasta que no cambie la educación. Entonces, no sé, no sé. Y María, en tu caso, no sé si te daba respeto o miedo esto de interpretar a alguien que existía, o sea, alguien de la que hemos hablado mucho, sin decir su nombre, pero de la que de repente todo el mundo hablaba, o sea, alguien que existía, una historia que había existido, si saber que había tanto escrito, dicho sobre ese caso y sobre esa mujer, ¿era algo que te dificultaba, no sé, el papel o al contrario, o bebías de eso, o te tenías que aislar de eso para hacerlo? Bueno, sabíamos claramente que no íbamos a entrar en contacto con ella, ni jamás fue nuestra intención. Yo partía de la idea de que estábamos estableciendo un símbolo, o sea, que yo funcionaba como símbolo, ¿no? Y que en ningún caso iba a ser un trabajo de acercamiento a la personalidad de ella, que, por cierto, ni la conocíamos, porque hasta ese momento no la conocimos, luego sí. Miguel de Larcosi, lo que sí que nos dejó muy claro desde el principio es, a través de los abogados de ella, yo les envía una carta a la familia diciendo que pensamos hacer esto, pero que en el momento en el que ellas determinen que esto no quieren que siga adelante, pararemos la función, porque única y exclusivamente la estamos haciendo por y para el feminismo, pero muy específicamente por y para la sanación de ella, en concreto. Entonces, respecto a la pregunta que me has hecho, es verdad que igual yo no me fui dando cuenta tanto en ese momento, porque estás muy invadida de muchas emociones y además de hecho ni siquiera había salido la sentencia del Supremo cuando nosotros empezamos a ensayar y tuvimos que convivir con cosas como pintadas en la puerta del teatro del kamikaze diciendo oportunismo, no sé qué, feminismo oportunista, unas cosas como muy complicadas y tuvimos que leer mucho y formarnos mucho gracias a abogadas, antropólogas, feministas, periodistas que nos estuvieron como asesorando para también nosotros ser capaces de colocar las cosas en su sitio y no sentirnos de repente, no sé, oportunistas. Sí que es verdad que yo en ese momento estaba tan metida en el barro de todo, que no me dio mucho tiempo, porque cuando te estás preparando una cosa, Vicky lo sabe, tienes tantas cosas que hacer como actriz, tantos textos que aprenderte, tantas decisiones que tomar, que no me daba mucho tiempo o yo no quise centrarme en todo eso. Fue mucho más tarde, después de terminar la gira, los tres años o dos años y medio que estuvimos haciendo esto, cuando me di cuenta, gracias también a mi terapeuta, que yo había instalado una nube encima mía y caminaba con ella desde hacía dos años y medio. Yo no me daba cuenta, de hecho, en los encuentros que teníamos con el público después me preguntaban, ¿qué tal lo llevas? Y yo, ah, no, yo de puta madre, yo salgo, me tomo una cerveza con mis compañeros y no sé qué y tal, pero ni mucho menos, ni mucho menos porque había asumido una responsabilidad muy grande, no solo porque la función hablase de eso, sino porque era muy consciente de que estaba hablando de una persona real, que de hecho vivía a tres calles mío, luego resultó que a día de hoy se ha convertido en una suerte de hermana pequeña o algo así, o sea, lo digo porque estoy muy orgullosa de la relación que hemos establecido y muchas veces me escribe a mí para hacerme consultas de, jope, es que como me fío mucho a tu criterio, te quería preguntar esto, a ver tú qué opinas y no sé cuántos. Pero claro, yo creo que inconscientemente yo conviví mucho con todo ese peso, de decir, le podría hacer justicia, estará bien esto que estoy haciendo, se sentirá representada, le ayudaré realmente a sanar o no, o se le vendrá encima más la cosa. Por suerte, afortunadamente, en la familia de ella nos adoramos y la madre insiste en que ha sido gran parte de la sanación de ella. Así que bueno, el teatro tiene esto, de verdad lo tiene. O sea, cuando muchas veces nos insisten por qué defender la cultura y tal, que eso no, son abstractos muy complejos de poner, porque por supuesto está antes la sanidad, la educación, es como la cultura, pues ya, ¿qué te digo? Pues porque la emoción mueve terrenos que no mueven la razón y sucede cuando te enamoras, sucede cuando te vinculas a las personas desde una amistad, que te mueven cosas que son poderosísimas que no te las mueve un periódico y no te las mueve un debate en la televisión y no te las mueve ni siquiera un ensayo de un filósofo increíble. O sea, es la pura emoción la que te conecta, ¿sabes? Por eso el teatro sí, todo el rato. Claro, justo hablas de como de la nube esta que arrastrabas contigo y yo quería preguntaros eso, ¿cómo se sostiene un papel así? Porque viendo las dos obras desde fuera da una sensación de, ostras, de mucho impacto, es como muy impactante para quienes os vemos veros, sostener tantos minutos de obra con esa intensidad, metiéndose en papeles muy duros. Y eso me iba a preguntarme, ¿cómo una se prepara para eso y qué efecto tiene eso en la vida de una? Porque en los dos casos fueron días representando lo mismo, o sea, no es algo que hacéis una o dos veces, sino que es algo que hicisteis durante muchos días, todos los días, con ese nivel de intensidad y de involucración como emocional en algo que desde fuera, desde luego, abruma mucho. Yo no sé, bueno, ahora, es que yo no había hablado con María de cómo ella lo había vivido, pero me he acordado ahora escuchándote que cuando yo estaba preparando el monólogo, hablando con una amiga, hay un momento de desesperación, porque yo estaba aterrorizada antes de estrenar, pero aterrorizada real. Aparte, nunca había hecho un monólogo y era como algo... Y me acuerdo que hablando con una amiga le dije, voy a escribir a María Arbas para preguntarle qué hizo ella. Nunca lo hice. No, no sé por qué nunca lo hice, pero porque a mí, al contrario de lo que tú decías, a mí sí que durante el proceso y durante los ensayos yo estaba mal. O sea, yo no he estado bien. A mí esta obra me hace menos feliz. Es así. Lo que pasa es que me da tantas cosas a cambio y creo que es importante hacerla. Y como dice María, lo que produce la emoción de ver a alguien real sintiendo algo es inigualable a leerlo, a escucharlo en las noticias, a tal. Entonces, por todo eso, creo que es... O sea, me compensa hacer lo que estoy haciendo. Pero realmente yo lo he llevado mal. O sea, yo... O sea, os vais a reír, pero yo me he ido al cardiólogo porque tenía taquicardias y estaba asustada. Yo he tenido ansiedad. Yo tengo que ir al fisio dos veces a la semana porque acabo con la espalda así del miedo, del miedo. O sea, de que el cuerpo se me coloca... En esta segunda temporada me ha pasado menos, pero la primera temporada el cuerpo se me colocaba en un estado de miedo. El primer día de la segunda temporada que empecé en el canal a representar el monólogo soñé que me violaban. Lo sueño como cuatro o cinco veces por temporada. Te quiero decir, no es fácil para mí. Yo lo he superado, o sea, lo he llevado con terapia, hablando mucho con mi psicóloga, que me ayudó muchísimo. También entendiendo que esto lo hacía como... Yo antes de salir tengo un mantra que me he generado... Que es mucho de... Como de hacerlo por las mujeres. O sea, no... He eliminado como toda presencia de mi ego en esta movida. Y mira que en el teatro casi siempre reconozco que al final existe porque quieres hacerlo bien y quieres agradar y quieres tal... Pero era tan potente el miedo que tenía que tuve que aferrarme como a... La razón de hacer esto es por ellas, ¿sabes? No por ti como actriz. Y entre eso, la terapia, el fisio, el cardiólogo... Y mis amigas y mi chico, que me han sostenido muchísimo, te diré. Y mi madre y todo, lo he podido hacer, pero... Uf, pero mal, ¿eh? O sea, lo he pasado mal. Hay días que lo he pasado mal. Yo no sé tú, pero yo salí al escenario... La primera temporada a veces estaba haciendo la violación en escena y el corazón me hacía papapá, papapá, papapá. Y yo que soy bastante hipocondríaca, me asustaba. No ha sido fácil para mí hacerlo. Y es verdad que no... Que soy menos feliz. Yo ahora tengo la temporada en Barcelona a partir del 29 de mayo. Son cuatro semanas y estoy así. Y hay una parte mía que quiero ir a Chaco porque quiero estar en Barcelona, hace cinco años que no actúo allí. Es como la ciudad donde yo crecí. Quiero ir y, por otro lado, no quiero que llegue el momento. Es una cosa muy rara porque es el amor que me da la obra es el mismo... me da igual de miedo. Y no se me pasa. ¿Y tú, María? Sí, sí, la entiendo totalmente. O sea, pero completamente. Yo igual no fui tan consciente porque se mezclarán muchos en el momento presente. Digo, yo pasé un proceso de ensayos muy crudo también. Muy crudo. Lo saben todos mis compañeros, lo sabe mi director, lo sabe la ayudante de dirección. Pasé un proceso de mucha angustia. Porque, además, mi autoexigencia es muy alta. Lo ha sido siempre desde niña. Es una cosa en la que trabajo. Pero yo no me permito a mí tampoco como romperme o reconocerme esa fragilidad. Con lo cual, soy la propia militar dentro. La tengo instaurada dentro. O sea, que encima, a mi propia niña interior la tengo torturada. O sea, entonces, fue muy complejo porque yo estaba ahí todo el rato como... Buah, yo tengo que estar a full porque yo esto lo tengo que sacar. Y porque yo le tengo que rendir homenaje, honrar la historia esta y el feminismo, no sé qué. Entonces, te vas llenando una serie de responsabilidades. Que también esta tendencia es muy propia de la mujer porque nos educan en eso también. En llenarte de cargas de todo el mundo. Y no me iba dando tanta cuenta de cómo me estaba, vamos, oscureciendo el alma. O sea, llegó un día que me acuerdo que hablando con mi terapeuta yo le empecé a decir... Es que ya no me divierto cuando quedo con la gente porque las conversaciones son muy banales. Y la peña está desconectada de las cosas que importan. Él me estaba escuchando y hubo un momento en el que me dijo... Una cosa, María, dentro del abanico de posibilidades que supone ser un ser humano, la alegría, la banalidad, la ligereza, es una parte de todo eso y ha de estar. Y no te tienes por qué sentir mal de experimentarla, ¿no? De que te apetezca hacer bromas estúpidas o de reírte de la nada o de yo qué sé, o de faltar a tu estricta moralidad. Y dije, hostia, claro que sí, es verdad, ¿no? Pero ni yo misma me lo permitía. Y, por supuesto, todas las semanas fisio, eso es así. Todas las semanas terapia. Yo igual no supe tanto canalizarlo a través de las amistades y tal, pero la sensación de quiero hacerlo, pero a la vez que palo, chaval, se va acercando la hora, esta mierda, no quiero, no quiero que vaya otra. Pero solamente yo me sé la función, tengo que ir yo, mierda, mierda. ¿Sabes? O sea, sí, es una sensación. Pero una vez te escuché, tiene una entrevista, creo que era con Chabalas, con Cayetana, creo que fue, que estáis hablando de la amistad entre las mujeres y por qué a veces con unas conectas más que con otras y tal, ¿no? Que creo que también es un poco, lo que voy a decir, que fue lo que dijiste tú, puede ser también el origen de por qué a determinadas actrices nos llegan papeles de un tipo, ¿no? Decía Vicky, yo creo que he conectado con estas compañeras en concreto porque posiblemente tenemos heridas parecidas, de base, de infancia, de lo que sea, ¿no? Y seguramente nosotras hemos acabado haciendo estas funciones porque tenemos heridas de base similares. No significa que nos hayan violado, afortunadamente a mí no me han violado. Seguramente si me pongo a hacer memoria o no tanta, llego a un montón de situaciones en las que he sentido que estaban abusando de mí, de alguna manera, ¿sabes? Y que yo podría, debería haber podido frenar aquello, con más educación y con más cosas. Pero hay algo, no sé si incluso es información genética, de cosas que le han pasado a tus abuelas o a tu estirpe, no sé cómo decir, ¿sabes? Pero que te conecta de una manera muy clara con todo eso. Porque yo hice confesiones a Alá ya hace un montón de tiempo, que era el monólogo de una chica árabe también que sufría numerosas y múltiples violaciones. Hago de Figenia en Vallecas, que también es una sufridora. Y digo, joder, ¿por qué hago todo el rato sufridoras? O sea, no es que me he venido a sufrir, ¿no? Entonces, y es debe ser que haya algo también en mi herencia emocional que entiende bien eso y que entonces puedo contarlo. ¿Y indagasteis en historias personales? En tu caso había una historia, bueno, y me refiero historias concretas de mujeres a las que les había sucedido casos parecidos o si incluso eso os permitió, no sé, revivir o resignificar historias que a lo mejor no se habían pasado a vosotras, pero eran mujeres de vuestro entorno y eso os sirvió también o eso forma parte de esa conexión de la que tú hablas o no, como manera de preparar, no, indagasteis en más historias. Yo no indagué en nada porque, imagínate, si me dan taquicardias haciendo el personaje, imagínate si endago en algo personal, o sea, no. Lo que pasa es que es inevitable que durante las funciones a mí me han ido apareciendo caras de amigas, caras de hombres con los que yo he tenido situaciones de abuso, a mí me han ido apareciendo estas cosas. También sin yo querer usar nada personal para la función, también está siendo para mí terapéutica, porque también me ha servido para hacer una catarsis sobre muchísimas cosas y mi función tiene una cosa que creo que en eso yo lo he tenido un poco más fácil que ella. Yo cuando vi su función, me acuerdo que salí, yo fui sola, y me acuerdo que salí, me iban dando a casa y dije, me duele, creo que eso sí te lo escribí, tenía un dolor en el estómago como si me hubieran hecho así, ¡pah! O sea, yo no lloré nada en su función, yo vi la obra y salí y tenía como un dolor de estómago, como si me hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. Yo tengo una cosa un poco buena, que es que mi final de la función es muy catártico, yo puedo cagarme en la hostia, ¿sabes? Y puedo, y grito, y lloro, y saco la ira, y creo que toda esa emoción contenida, todo ese miedo contenido, el dolor, la inseguridad, todo eso, poderlo gritar al final de la función, yo creo que para mí es bueno a nivel emocional, porque al menos no se queda agarrado en mi musculatura, ¿no? Pero no, no, no me va a ser nadie, así que yo conociera, la verdad. No, yo tampoco, yo no me va a ser nadie. Conocidas o no, digo, eh, si indagar, pues no sé, en casos de, me refería también a en casos de, oye, pues no sé, voy a indagar en violaciones en grupo o en casos de violaciones en... No, es que por desgracia conocemos a tanta gente seguramente que lo ha vivido, que es que no te hace falta indagar mucho para saber de lo que hablas. No, y que la palabra es poderosísima cuando está bien escrita, simplemente te tienes que ocupar de decirla, y en el momento en el que la dices ya todo el universo aparece y ya todo está ahí. No, hace, a mí en mi caso no me hizo falta. Lo que sí que me sucedió, y mucho, a un punto que también mi terapeuta, que me ayudó mucho en aquel momento, me dijo, María, no te puedes seguir implicando en todo esto porque no es tu trabajo. Me escribían muchísimas personas por Instagram y me esperaban a la salida del teatro para contarme sus historias personales o para decirme, nunca le he contado esto a nadie, pero he sentido tanta conexión contigo y me he sentido tan identificada y he sentido que te lo podía contar que solamente siento confianza contigo, una desconocida, por cierto, para contarte que me ha pasado esto con mi tío desde que era niña, o me ha pasado esto en mi familia, o me ha pasado esto con unos amigos de mi hermano, o me ha pasado, o sea, hubo un tiempo que hacíamos funciones para instituto también por la mañana, bueno, en el kamikaze, y nos pasó en más de una ocasión que venían varios institutos y al final que teníamos un encuentro de levantarse, aparte tú ya lo notabas, porque ya durante la función empezaba a haber como una congoja, había gente que le entraba congoja, entonces era... y era un llanto, que no es un llanto, es un llanto que te está atravesando porque te está tocando algo de una herida tuya profunda, es una cosa como de no resuelta, y yo decía, madre mía, había veces que se las tenían que llevar las chicas, generalmente también sucedió algún hombre que también habían padecido abusos, hombres, chicos, y entonces pues algunas de ellas se armaron de valor y ahí delante de tres institutos con adolescentes, que es decir, que es mucho, no solamente el valor, sino imagínate también cómo estaba su química de acelerada respecto a lo que acababan de ver en el teatro, por eso digo lo poderoso del teatro, cómo no debía estar todo eso de boom, las hormonas, todo, como para levantarse en mitad de 500 personas de su edad, con esas edades tan complejas, y decir, a mí me han violado, a mí me lleva violando mi tío desde los cuatro años, y no lo sabe mi familia, y todo el elenco, ¡fum! Y tú diciendo, yo me acuerdo que decía, ¿qué le digo? O sea, lo único que me sale, se me pone toda la piel de gallina, y lo único que me sale es bajar y abrazarla, pero claro, me escribían por Instagram, no sé qué yo, no sé qué decirte, intenta encontrar un terapeuta, pero claro, yo tampoco me podía responsabilizar, ni mucho menos, ¿no? Pero te lo llevas, te lo llevas porque en ese momento estás, mira, de hecho yo cuando fuimos en gira a Pamplona a hacer la función, yo iba con la idea de que me quería hacer un tatuaje, no tenía muy claro por qué, no era tampoco, bueno, no sé, comiendo en un sitio, una tía me pone un plato y le engancho la muñeca, y le digo, ¿qué tienes aquí tal? Y era un tatuaje que me gustó, no, esto lo hace una amiga mía, pero siempre está de viaje, pero mira, justo resulta que está aquí ahora, y yo, ah, la puedo llamar, sí, sí, toma el número, nada, me dice la tipa que está llenísima de gente, que no, que no puede, que tal, ¿no? Y en una de estas digo, bueno, me dice ella, si puedes la semana que viene, y digo, no, yo es que estoy aquí justo por una obra de teatro, entonces me voy mañana, ¿qué obra de teatro? Jauría, en el caso de la manada, te voy a tatuar, te quiero tatuar, y entonces me tatuó una sanación, que tengo aquí tatuada, una sanación de eso en concreto, una sanación de las mujeres, una sanación femenina, de todo eso, y me la tatuó como para protegerme de, no de que me pasara, qué estupidez, o sea, te puede pasar todo el rato, sino de lo que estabas viviendo, de la energía que se estaba apoderando de ti. Era demasiado heavy. Pues bueno, a lo mejor me tatúo. ¿Por qué tal como voy? Yo te diseño la calcamonía, te diseño la calcamonía. Es muy bonita, la verdad. Pásale el número que... Le paso el número. Y a ella la había pasado, y a ella la había pasado. Hostia, yo cuando fui a Pamplona a hacer el bolo, me dijeron, o sea, recordaban muchísimo tu paso por allí. O sea, me decían, es que desde que vino María, con Jauría, esto fue un tema, que aquí tal, no sé qué, y estaban como si se hubiera quedado tu energía y era bonito. Qué guay. Sí. Venga, pues, ¿quién quiere preguntar? ¿Por ahí? Espera, que te llega el micro. Hola, me llamo Teresa. Y bueno, en primer lugar, quiero decirte, María, que yo soy una profesora de las que fue a tu representación. Y a lo mejor lo recuerdas porque en esa representación hubo un problema de un grupo de alumnos que tuvieron que expulsar. Al final, en el debate, eran unos alumnos míos que durante la obra habían estado molestando porque se sentían como interpelados en la obra y entonces, pues, imitaron un poco como los sonidos, tal, y las chicas que estaban delante, pues, se organizó cuadrada. En fin, el caso es que, bueno, les invitamos a irse, a que se fueran de la obra. Y bueno, yo dije, bueno, son unos chavales, y dije yo, se han debido de sentir interpelados con lo que han visto, se han incomodado y se han ido. Y a la salida de la obra, que se quedó Miguel del Arco con nosotros, y con los profesores, con los chavales expulsados, vinieron un grupo de niñas, de las compañeras. Esto salió en la sexta, porque encima estaba siendo grabado por la sexta, o sea, fue una vergüenza horrorosa. Que dije yo, yo no vuelvo con esto, yo esto no vuelvo a pasar por ello en mi vida. Pero, bueno, a lo que yo iba, bueno, las chavalas, que eran sus amigas, nos echaban la culpa a los profesores de lo que había pasado. En vez de decir a sus compañeros, sois lo peor, esto es una vergüenza, pues no, ellas se sentían como parte de, bueno, pues, a defender a los chicos y que habíamos sido un poco injustos con ellos, porque ellos no se habían reído en ningún momento. Bueno, tuvo muchas consecuencias, porque, claro, eso había que analizarlo después en el instituto. Bueno, sobre esto, lo que quiero decir con esto es la necesidad de las obras que vosotros hacéis de remover, de ponerte ante el espejo. Tú has dicho que había personas que contaban experiencias. De hecho, cuando ellos fueron expulsados, algunas chavalas, sí, contaron todo esto. Yo me acuerdo que llevé a una hermana mía y dice, hemos visto tres obras de teatro. Una, la que vosotros hicisteis, otra, la que vivimos en el debate y otra, la que pasamos fuera. Porque, en fin, fue todo un poema. El caso es que yo creo que todas estas obras son muy necesarias. Yo no creo, son necesarias para el feminismo, desde luego, pero todos nosotros sí que estamos muy concienciados. Pero son necesarios para una sociedad que, a lo mejor, no va a ver estas obras. Porque en tu monólogo es una reflexión sobre la justicia. Y la justicia es una justicia que no entiende de matices. Que está planteada desde un patriarcado, y eso lo explicas muy bien. Me parece una complejidad ese último monólogo sobre la justicia. Entonces, yo creo que, primero, os agradezco el trabajo. Me parece que es muy necesario. Y lo que a mí me encantaría es que fuera posible que, en vez de… O sea, que fueran al teatro, bueno, está muy bien para los jóvenes, para los chavales de los institutos, es muy necesario que vengan. Pero, bueno, falta mucha gente, falta muchísima educación. Estamos muy lejos de que esto cale en la mayoría de la gente. Y, bueno, muchas gracias. A ti. Yo, en la función nuestra, en Jauría, mucha gente se reía en algunos momentos. Y los chicos, mis compañeros, lo llevaban fatal. Y Miguel del Arco ya ni te cuento, porque Miguel, o sea, es radical de las ideas, ¿no? Y a mí no me molestaba. A mí no me molestó nunca que la gente se riese. Porque pienso que es necesario conocer cómo funcionan los mecanismos del cerebro cuando la tensión es tanta que hace falta liberarla de algún modo. Y hay un tratado sobre el humor o sobre el chiste, que no me acuerdo si es de Freud mismamente, que habla de que el chiste funciona como liberador de la tensión psíquica, que no puedes contener. El sentido del humor, ¿no? O sea, en los entierros, ¿no? La gente al final se hace risas porque es que si no, no… Que te mueres de la presión, ¿no? Mucha gente se reía, yo creo, porque tenía tanta angustia que era la única manera de poder salir de todo aquello. Entonces, recuerdo aquel día, yo no pude al final hablar con ellos, pero, joder, es que a veces es una faena porque, claro, al final son lenguajes también. Te ríes y tú, desde tu punto de vista, interpretas que ellos se están riendo de aquello y tú te sientes vergüenza. O sea, pero igual era un mecanismo para salir de toda la tensión que les estaba generando esa situación y no sabían cómo hacerse cargo de eso porque a ninguno de ellos les habían explicado cómo hacerse cargo de una situación emocionalmente tan potente, ¿no? Entonces, igual habría sido interesante que nos hubiéramos sentado con ellos para decir ¿por qué te reías? ¿Qué ha pasado aquí, no? O sea, porque una cosa que creo que nos está pasando con el feminismo es que no estamos dando lugar a tener una comunidad de entendimiento entre hombres, mujeres. O sea, yo creo en un feminismo absolutamente transversal en el que estamos incluidos todos. Y hay muchas veces, y no seré yo quien juzgue a ningún tipo de feminismo, o sea, ni de coña, pero hay veces que instalamos un discurso muy agresivo que es normal que estemos cabreadas. Llevamos siglos estando sometidas y puteadas y violadas y matadas. Es normal que tengamos fuego dentro. Pero es poco inteligente porque los separa. Porque si a mí viene alguien aquí a contarme cómo es el veganismo, que no soy vegana, por cierto, y me dice porque la única verdad es esta y no sé qué y no sé cuántos animales, y me dice, mira, me quiero comer un filete. O sea, lo único que tengo ganas es de comerme un filete. ¿Sabes? O sea, la política, sea el tipo que sea, desde Grecia ha de consistir en la seducción. Entonces, yo creo que los castigasteis demasiado, probablemente. Y probablemente habría sido interesante decir, venga, vamos a sentarnos, que os ha hecho risa. ¿Por qué? No sé cuándo, ¿sabes? Fíjate, lo que has dicho María sí que daría para estar aquí otra hora. Bueno, es que, mira, ayer estuve con mis primas y yo hubo un momento que me salí de la conversación y estaban ellas dos, que una es abogada, y que venía de ver tu función. Sí, 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 sí. No ayer, la había visto el fin de semana. Y la otra, bueno, da igual, son hermanas entre ellas. Era muy interesante porque estaban discutiendo si la... Me voy a abrir un melón, que lo voy a cerrar rápidamente. O sea, no os preocupéis porque lo voy a abrir y lo voy a cerrar igual. O sea, pero estaban discutiendo si la gestión de carácter de Irene Montero había sido la adecuada o no para ayudar o no al feminismo de las mujeres. Sí, es un melón. Ahí se dio una. Yo estaba espectadora. Yo estaba así. Y me miraban como di algo, di algo. Yo, no, 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 espérate. Espérate que yo quiero escuchar porque es tan interesante todo lo que estáis diciendo. Pero, claro, es como... Ahí hay un carácter de una política que no se le puede recriminar porque bastante hace con ejercer su cargo y hacerlo, ¿no? O sea, bueno, desde mi punto de vista, con muchas cosas también bien. Pero es verdad, si me apuras... Vaya melón en el que me he metido. Bueno, venga, siguiente pregunta. No, 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 sigo, no sigo. Es que la amo, es que no es de muchos aspectos, pero bueno, da igual. Me lo mazo, me lo mazo, sí. Ya cada uno sacáis vuestras... Esto de la seducción y de cómo interpelamos. Me he metido en un lío, da igual. No es fácil esto. Siempre tenemos mucho debate sobre cómo interpelamos a los hombres y no... Por supuesto. Y lo de la seducción y no... Y hay un punto que sí, ¿no? Que también parece que es una exigencia encima hacia nosotras seguir encima en la línea de lo maternal, que cuida, que protege, incluso para decir... Es dedicado. Me estás haciendo daño. No, te lo tengo que poder gritarse. Pero depende de qué nivel ejecutivo quieras conseguir del discurso. En esto hay un tema, está claro. En esto hay un tema. Y hoy, vamos, seguro que... No sé si habéis escuchado vosotras. Señora, está aquí de pie. Encantado. Seguro que mucha gente aquí, sí, de la encuesta que sale hoy, que hay un 44% de hombres que... El 44% de hombres sienten que las... Ana, las políticas... Yo me piseis la pregunta que iba por ahí. Ah, iba por ahí. Sí. Bueno, venga. Bueno, para acabar, para acabar, para que no vosotros fuimos el podcast. Hola, Amelia. Y quería daros las gracias, Ana, y a vosotras dos, porque me está encantando el encuentro de este mes. He venido a varios, como sabe Ana, pero la verdad es que vi la obra de teatro de Vicky, y la tuya no la vi, porque es que en Madrid o sacan las entradas el día que la ponen a la venta, o es que no puedes ir, es imposible. Pero bueno, y desde luego me gustó muchísimo. Y entonces, al hilo de lo que ha dicho María, yo quería preguntaros de la noticia, que yo lo he leído, lo que ha escrito Ana en el diario de hoy, que según la encuesta del CIS, el 44% de los varones piensan que las políticas de igualdad, al final, son ellos los que están discriminados. Y a mí lo que más me ha hecho, digamos, lo que más me ha hecho impresión es que el treinta y tanto por ciento de las mujeres están de acuerdo con eso, que los varones, por la política de igualdad que se ha seguido, se sientan discriminados. Y quería oír vuestra opinión, porque a mí, yo me he quedado... No metemos al melón, ¿no, Amelia? O sea, entra, entra. No, yo... Entramos, yo quería salir, no estás levantada, y eres tan encantadora que voy a entrar. No voy a personalizar en la persona que tú has comentado. No, 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 yo tampoco. Yo digo las políticas de igualdad... No, yo tampoco. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo es posible que las mujeres todavía sigamos pensando eso? Mira, voy a empezar yo por una cosa. Venga, sí. A la una, hombre, claro. Está el 70% que no. Oye, muchas gracias. Pero va a haber espacio para el melón, ¿eh? Yo digo cosas, pero aquí hay tal. Dale, dale, dale. Yo sabía, y hay gente que hoy ha empezado a señalar esto del dato del 32% de mujeres que también pensaban eso, y no es que me parezca mal poder hablar de eso. Sí me llama la atención que, teniendo un dato mucho más contundente de hombres, nos sigamos fijando. Mira a las mujeres. Bueno, creo que el problema está más señalado en los hombres. Otra cosa es que pueda llamar la atención, que además es un fenómeno que sabemos que pasa. O sea, sabemos que muchas veces señalar y ser tú la feminista de turno pues es lo incómodo, ¿no? Y es lo desagradable. Y que muchas veces, precisamente para ser aceptada también un poco por el grupo y no ser siempre la incómoda y la feminacia acabas asumiendo algunos postulados que te hacen la vida más sencilla. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchas mujeres. Y creo que haríamos mejor en centrarnos en lo que está pasando en los hombres. Y retomando tu idea, María, y pensando en ese 44%, claro, yo creo que remite a este debate que tenemos siempre de cómo les interpelamos, cómo hacemos, cómo no hablar siempre desde la culpa y tratar de hacer otro discurso a lo mejor más productivo. Sí, y al mismo tiempo la encuesta dice otras cosas que leídas todas al mismo tiempo, yo creo que, en fin, creo que también hay un problema de escucha y de empatía. O sea, cuando tú, esa misma encuesta te dice que las mujeres dedican 6,7 horas a cuidar de sus hijos y los hombres 3,7, que los que no tienen hijos 3 horas y ellas 2 horas, que un porcentaje, creo que el 60% de las mujeres han sentido miedo al volver a casa y un porcentaje enorme han hablado de cómo les explican las cosas ellos a ellas. Es decir, que más allá de la percepción, no hay problemas que describen las mujeres. Y aún así ves ese porcentaje tan grande de hombres, yo creo que hay un problema también de escucha y de empatía que sin duda creo que tenemos que pensar colectivamente cómo activar. Pero que yo creo que, en fin, si tú sientes yo, creo que hay una confusión entre sentirte discriminado y perder privilegios, ¿no? O sea, quizá quien pierde privilegios está sintiendo que está discriminado y es como, no, quizá estás perdiendo un lugar, un lugar de privilegio, pero eso no es que estés discriminado, ¿no? Hay una diferencia entre salirte de un pedestal y que te estés discriminando. A mí es que me parece que hay un problema de semántica ya en este titular. O sea, una gente que se queja de que la igualdad les hace discriminar es que no están entendiendo lo que es la igualdad. O sea, ya partiendo de eso ya es como que no he entendido. Cuando lo he leído no lo he entendido. Y luego yo es que creo que todo pasa por realmente un miedo a la pérdida del privilegio. O sea, y por conectarlo con la charla que estamos haciendo dos veces, solo me ha pasado dos veces, ¿vale? Pero para mí son muchas. Al terminar la función me ha venido un hombre a la puerta de artistas y dos veces dos hombres me han dicho gracias. No era consciente de que a lo mejor yo había agredido a alguien. Y me vinieron muchísimas mujeres, como decía María, a decirme, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. Pero hombres que se atrevieran a sentarse, o sea, a venir a decirme a la cara me has hecho creer que a lo mejor yo también lo hice, dos. Estoy segura de que hay muchísimos más de dos. Entonces creo que realmente dices tu empatía, puede ser empatía, puede ser... Hay un libro de Bell Hooks que me gusta mucho que se llama La voluntad de cambiar que habla de... Yo tengo mucho problema con esto, porque tengo una parte de mí que quiere lo que dice Bell Hooks, entenderles... Bell Hooks, resumido muy mal, porque ella habla evidentemente mucho mejor que yo, ella viene a decir algo como que hay que entender la herida del hombre y que el machismo a ellos también les ha generado una herida para entender cómo a día de hoy no son capaces de comunicarse de la misma manera o de mostrar sus vulnerabilidades o de no sentirte atacado cuando estás perdiendo privilegio. Entonces toda esta parte yo la entiendo a nivel emocional, lo que pasa es que como mujer estoy harta de entender a nivel emocional. Entonces hay una parte mía que dice a mí me da igual que tú seas un hombre educado en el machismo porque yo también lo he sido. Entonces hay una parte que se me deactiva la ira y no soy capaz de racionalizar, pero cuando yo pienso en mi casa y pienso qué es lo que sería mejor, estoy de acuerdo con María, que pienso que esos hombres que hablan desde la educación machista y patriarcal y que es gente que se está sintiendo empujada hacia un abismo, que no saben lo que hay detrás, que no entienden lo que quiere decir qué va a ser de ellos cuando dejen de ser lo que han sido hasta ahora. Y no habremos tenido nosotras debates con gente de la profesión de que si las cuotas ahora hacen que siempre dirigen mujeres, que por qué las mujeres solo cuentan historias de adolescencia, que por qué... O sea, hay una cosa tan tal que no se acaba nunca el debate, pero creo que como mujer yo he llegado a la conclusión, no sé si es buena o no, de que cuando una amiga está muy harta de combatir, le digo hay que seguir amiga, o sea, hay que seguir, ¿cómo se dice? Como educando, porque estás harto. De verdad, hay un momento como mujer que yo también estoy harta de tener que explicarle a un hombre otra vez lo que... Pero al final pienso, lo que es bueno es intentar ser de igual a igual y comunicar e intentar explicar esto, pero es verdad que todas nos cansamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que de alguna manera a lo que invito, a lo que diciendo, son los altos niveles de conciencia. Lo que pasa es que generalmente los hemos tenido más las mujeres por cómo ha sido la historia que los hombres. Y en un alto nivel de conciencia al que aspiramos como humanidad, como sociedad, en un alto nivel de conciencia eres compasivo y tratas de tender a la energía de amor. Parece un hipismo, pero tiene todo el sentido del mundo. La energía de amor es lo que de alguna manera genera vida y la energía contraria genera muerte y va a ser así siempre. Entonces, la lucha solo genera muerte y genera cosas que van muriendo. El amor genera unidad. Entonces, de alguna manera lo que yo hablo es que creo que en un mejor nivel de conciencia, un nivel de conciencia más elevado como sociedad, deberíamos siempre aliarnos con la energía amorosa para contar cualquier cosa, hasta la más jodida del mundo, porque siempre va a invitar a que se genere comunidad y haya entendimiento y haya comprensión y podamos ir de una. Luego, también digo, porque el otro día estaba también yo en una cena con un montón de cineastas y amigos y amigas de la profesión, actrices, no sé qué gente, que yo presupongo con unas bases de libertad de cosas y estaban metiendo una caña a todo lo de la discriminación positiva respecto a las ayudas del Estado al cine para las mujeres. Sí, sí, es que esto es tremendo. Estaban indignados, ¿no? Porque, joder, mi peli se ha quedado fuera cuando era mucho mejor que pelis de gente que sé que luego no sé cuáles. Y puede ser que, vamos, yo, que me vi como la única persona ahí defendiendo aquello, digo, vamos a ver, lo que no podemos olvidar, porque también la historia nos ha hablado de esto, es que cuando las grandes energías han tendido hacia una dirección y se están intentando compensar, el movimiento es pendular. Esto es física. Entonces, si tomo más puteo a nivel 100.000, lo que vamos a... O sea, la fuerza que viene ahora arrasando va a ir también a nivel 100.000. Y eso luego va a llegar al 80.000, 80.000, 60.000, 60.000... Es decir, después de este movimiento feminista tan brutal, probablemente venga un ataque machista. Yo creo que la reacción ya la estamos viviendo. Pero porque es así, porque funciona así, porque la vida nos ha dicho y la historia nos dice, a poco que la estudies, que es así. Hasta que ese péndulo va parando, parando, y con suerte, utópicamente, lleguemos a una. Y entonces me decían, vale, vale, suponiendo el péndulo, que sí, que no sé cuándo. Entonces, claro, me decían, ¿y eso no te parece que es muy injusto? ¿Y no te parece que la tendencia, si estamos buscando como la igualdad, es irnos directamente al centro? Digo, claro, cariño, claro que pienso que eso es así. Pero te quiero decir... No se puede. No se puede porque hay mucho flujo de energía puesta hacia un lugar. Entonces, hace falta energética. No sé cómo explica. Mira, en cualquier caso, en el último encuentro... Compensarla. En el último encuentro... He enfado. Ahí irá. Con Lara Morena y con Rocío Sáez, salió el tema este, ¿no? De, también ahora, esto que se dice tanto, ¿no? No, es que ahora... Son las mujeres a las que les dan los premios literarios. Es que estáis publicando todo el rato cosas de lo mismo. Ahora, de repente, habláis todas y os publican muchísimos libros hablando de vuestra regla, de vuestros embarazos, de vuestras relaciones. Y os dan todos los premios. De la que nacen ellos, dices, la regla que hace falta tener para que nazca un ser humano, ¿no? Que también puede ser hombre. Y es que solo se publican tal. Ah, vale, vale, vale. Y justo, una de las cosas que salió es que, en realidad, si vas a los datos, no se está produciendo eso. Los datos no dicen que haya más premios ahora, que haya más... O sea, los datos están desmintiendo que realmente haya un movimiento que es que los hombres estén quedando atrás. O sea, si vas a los datos, eso no es así, ¿no? Y que cuántos años llevamos viendo películas de... No voy a decir temas para anotar, pero todos lo sabéis. O sea, llevamos años y años y años viendo películas sobre lo mismo. Entonces, si ahora vemos un poco de años de películas sobre otras cosas, chico... Bueno, y que además que como personas libres que son, pueden elegir comprarse el ticket para ver la peli o no comprarlo. O sea, te quiero decir, si no te van las historias intimistas, lentas y que hablan de historia, pues no entres al cine, chico, porque si entras solamente para salir y enfadarte muchísimo con la historia, pues, ¿sabes? Yo no voy a ver Marvel, que podría, pero como intuyo que no me va a interesar, pues no voy. No entro para decir, joder, los de Marvel ya están haciendo cosas de Marvel. Pues, claro, claro, ¿qué esperabas, cariño? Con Marvel, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? Venga. Yo creo que... Perdona, espera, que te traiga la amiga. Me llamo Pilar Vázquez. Yo creo que hay un nivel de análisis que va superior al en el que estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que si nosotros lo viéramos como un proceso, la situación sería distinta. Porque realmente ellos decimos, en el nivel de análisis más de tierra, que pierden privilegios. Sí, es verdad, pero no se dan cuenta, porque tampoco se lo hemos transmitido, que pierden para ganar. Total. Es decir, que si el hombre se despoja de todo el patriarcado, ese dañino, porque no todo el patriarcado es nefasto, sino aquel que le ha ido condicionando y marcando su forma de estar en la vida, se va a enriquecer muchísimo. Y yo creo que este es un déficit que tiene el movimiento feminista. El movimiento feminista, a ras de tierra, lo plantea como una rivalidad. Me toca a mí enseñar a este, después de que lo tengo aguantando, mi madre, mi tío, mi abuelo, no sé qué. Ya, te toca porque estás en un momento histórico maravilloso, que tienes la oportunidad de vivir, es decir, de transmitir que cuando tú estás hablando con sinceridad y estás transmitiendo tus sensaciones, ellos tienen la oportunidad de aprender, de descubrir a una mujer. Y eso es una riqueza para ellos. En un proceso histórico, esto es la verdad. Y un proceso histórico lleva tiempo, no es un aquí y ahora. Es algo que lleva… Estamos en 2024, Pilar, entonces creo que estamos en 2024. Entonces creo que ese cansancio… No, 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 pero estamos en 2024, no. Del movimiento al que estamos haciendo referencia… Lleva unos cuantos siglos. No, 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 no. Unos cuantos. No, yo creo que no. Es decir, la revolución que ha dado estos acontecimientos y la reacción que ha habido ante la visualización y el conocimiento de estos acontecimientos como el de la jauría, no ha movido tierras profundas. Hasta ese momento, bueno, es verdad que se llevaba muchísimo tiempo, pero no había movimientos… Hombre, que a Olimp Tegus la decapitaron por escribir los derechos de la ciudadana en 1789. No, pero vamos a ver. O sea, quiero decir, ¿no? Que entiendo, entiendo, ¿eh? Lo que dices. Pero igual no había… Yo estoy de acuerdo porque igual no había una conciencia tan colectiva de que era el momento. O sea, es decir, hay veces que todo va invitando a un lugar y que la humanidad vaya girando, que necesariamente ha de ser, pero hasta que no se van uniendo las fuerzas… Y estoy muy de acuerdo, me parece, yo personalmente, que no tengo ninguna verdad y insisto, pero me parece una aportación súper sabia. Yo te la agradezco porque es verdad que creo que es un movimiento que es… Es un movimiento. Y es que hay que mover siglos de humanidad y eso es un engranaje que no es pa, pa, ta, ta. Y lo entiendéis ya porque ya estamos hartitas. Que claro que estamos hartitas, pero que eso es verdad. Y yo creo que son unos tiempos. Y también que el propio hombre, porque decías tú, para que descubran lo que es una mujer, sí. Y también para que ellos mismos descubran que pueden ser otro hombre del que les han contado que tienen que ser, ¿no? Y que puedan asumir un montón de niveles de emocionalidad, de fragilidad, de un montón de cosas. Y dices, joder, que no se les ha permitido tampoco a ellos, ¿sabes? ¿Vale? Es un hombre… Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo idealistamente, o sea, en un lugar ideal, evidentemente, pero yo realmente, cuando hay cuatro mujeres asesinadas en un mes que le cuenten a ese señor… O sea, no voy a ser yo la que tenga que empatizar con él para explicarle esto, ¿sabes? No, no, yo tampoco, ¿eh? Entonces hay una parte donde entiendo que eso es lo que sería ideal, pero a nivel visceral y físico creo que es muy difícil llegar a… O sea, deberíamos… Eso es lo que dice Bell Hooks en la voluntad de cambiar en ese libro, que es por lo que yo he dicho que estoy un poco… que lo leo y me fascina, pero a la vez me enfada porque digo, que lo haga otra. Porque es… porque lo que dices es ideal, pero no sé si es tan posible. Pero hay niveles, o sea, es decir, lo que no puede ser es que porque X hombres maten a mujeres, y eso es una verdad, yo mantenga una conversación sobre feminismo con cualquier hombre de esta sala que lejos probablemente esté de querer o ser capaz siquiera, o que se le plantee matar a ninguna mujer, y yo de alguna manera le hable como representante de un colectivo que mata mujeres. Porque esa persona me va a decir, yo no mataría a una mujer en mi puta vida, ¿por qué me hablas como si fuese un delincuente o un asesino? Cuando yo soy un ser particular, con una conciencia particular, una sensibilidad particular. Y creo que muchas veces la agresión la viven porque nos están matando. Bueno, algunos hombres están matando, mi padre seguro que no está matando. Mi padre, cuando salió de Berjauría, a los días, él está en un grupo de hombres, amiguetes del barrio toda la vida, 70 años, 70 y tantos, ¿sabes?, colegas, y aparte tipos que son buena gente, ¿vale?, esa yo entiendo. Y mandan a veces gifs y cosas, no sé qué, de tías, no sé qué, en pelota, bla, bla, bla. Y mi padre, después de salir de Berjauría a la semana, les dijo, chicos, una cosita más de esta, si yo me voy del grupo, venga Susi, no sé cuánto está, no sé qué, me voy del grupo. Mandaron otra, os lo estoy diciendo muy en serio, ya no me hace gracia, creo que esto no hay que hacerlo más. Se fue del grupo. Eso es política particular. Eso es un feminismo aplicado. Mi padre seguramente no va a cambiar las leyes de un país, pero se va del grupo de amigos, porque están haciendo cosas que cree que no tienen que seguir haciendo, ¿sabes? Y eso se levantó la conciencia, se le despertó, y no es que el tipo no hubiera sido feminista. Mi padre cocina en casa, mi madre no cocina, limpia la ropa, la plancha él, habiendo trabajado toda la vida, que no es que haya sido amo de casa. Es decir, que es un tipo que de base ya es feminista, pero también tienen despertares, igual que yo misma. Yo dije en una entrevista cuando estaba haciendo Jauria, que creo que fue la más lúcida que hice, yo soy machista, work in progress, porque ya está ahí mismo que me preguntaran, ¿tú te consideras feminista? No, señora, pues claro, sí, obviamente. Entonces dije, pero mira, si ya me lo preguntas, porque ya me parece como de vergüenza, te voy a decir que me considero machista, work in progress. Y creo que es como lo más saludable hacia mí misma y hacia el feminismo que he podido decir, porque si no, también como que nos instalamos en una cosa, la verdad, y nosotras mismas nos tenemos que revisar constantemente, creo. Bueno, voy a haceros una pregunta que nos manda un socio, nos mandó un socio online para también hacerle huequito a esas preguntas que recibimos, que es para ti, Vicky, que te pregunta, Miguel, si te ves haciendo comedia. Joder, ha hecho comedia. Qué cambio más drástico de repente. Pensaba que iba a ser algo como sesudo. Si me veo haciendo comedia, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me pasa un poco como a María, que es que me llaman, yo solo hago de personas que sufren, de personas que pierden hijos, de policías, que tienen problemas muy grandes o tal, pero sí, sí, me encantaría, claro, por supuesto. Sí. Es que sí, quería dar espacio un poco a las preguntas que nos llegan también online y además quería enganchar esto con que tú, María, sí que has hecho comedia, una de ellas, Machos Alfa, que sé que estrenáis dentro de poquito la segunda temporada y que también tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque justo, ¿no? Machos Alfa habla de, bueno, pues de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. De este machismo cotidiano. Ahí también, ¿no? Aquí hemos tenido también muchas conversaciones y mucho debate sobre, bueno, pues la serie, si sí que trata críticamente eso, si al final, bueno, hemos tenido opiniones de todo. Sí que me parece que conecta mucho con algo que te leí alguna vez, que reivindicabas mucho justo el poder de la comedia. Estábamos hablando, porque estábamos hablando mucho aquí de drama y de cómo el drama, ¿no? Es capaz de llevar a la gente a lugares que a lo mejor otras manifestaciones artísticas no, ¿no? O otras manifestaciones culturales no. Pero no sé si justo la comedia también, que a lo mejor es un género un poco más denostado y cómo a lo mejor a través de la comedia también pueden llegar ciertos mensajes, ¿no? Yo creo que es un género poderosísimo. De hecho, dicen, ¿no? O sea, no me acuerdo quién lo dijo en su día, que la comedia era drama con distancia. O sea, es un drama, una tragedia, ¿no? Un señor que está tratando fatal a su mujer, pero como le pones la distancia suficiente como para no creerte que eres tú mismo, pues te ríes. Y dices, menudo capullo. Y no te está dando cuenta que se lo acabas de hacer a tu mujer hace cinco minutos, ¿no? Entonces, creo que es muy inteligente la comedia. Y creo que Macho Salfa es una comedia muy inteligente. Porque te baja las defensas, no estás como cuando está el tío y está alguien ya de discurso feminista, que ya están como así, ¿no? O sea, ya están como, a ver, ¿por dónde me vienen para defenderme y tal? Pues ahí se les baja las defensas, están relajaditos en casa, viendo la comedia, qué gracioso. Menudo tonto este, cómo trata la mujer. Ay, qué vergüenza, no sé qué. Y poco a poco dicen, o sea, yo igual hago esto un poco, si puede ser, es verdad. Esto puede ser que me comporte un poco así y tal. Y entonces, desde un lugar muy poco violento, que insisto, que también le doy lugar a la violencia en el feminismo y no estoy diciendo que no hayamos de ser violentas, ¿eh? No es eso. Pero que digo, desde un lugar mucho más seductor, más relajado, se consiguen un montón de cosas. Porque un montón de tíos me han dicho, ¿no? O sea, hostia, tía, he visto la Machos Alfa y me he dado cuenta también de cosas que yo hago y no sé qué. Y las estoy como medio cambiando y tal. Y digo, bueno, claro, porque es verdad que los vas viendo, ¿no? Los comportamientos y sí, yo creo que es muy poderosa la comedia. Y creo que ha sido muy inteligente los hermanos caballero como han escrito Machos Alfa. Creo que es una herramienta poderosa feminista a día de hoy. Y por hablar de antidisturbios, también recuerdo haberte leído, ¿no? Que los comentarios que recibías sobre tu protagonista, es una laia, ¿no? Creo que se llamaba, ¿no? Esta poli que investiga lo que sucede en un desahucio, va a un grupo de antidisturbios que acaba, ¿no? Ese desahucio acaba con la muerte de un hombre que es inmigrante, ¿no? Y el papel que es el de la investigadora que esclarece que hay detrás ahí, ¿no? Que había comentarios sobre tu personaje que te habían llamado la atención porque te parecían que justo como que hablaban de un doble rasero también, ¿no? Y que te parecían como machistas, ¿cómo se la veía ella desde fuera? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llegaba sobre ella? Pues mira, me pasaron dos cosas. Para contarlas muy rápido, la primera es que se juzgaba muchísimo a Laia por ser ambiciosa, porque a la mujer no se la... No estamos acostumbrados a asumir la ambición en la mujer y parece como que los hombres llevan siendo retratados como seres ambiciosos que quieren llegar al máximo de su profesión, de lo que sea, y cuando lo hace una mujer es una trepa, es una buscona, es una cualquier cosa así. O sea, por la ambición fue muchísimo. Pero de las cosas que más me molestaron y que no ha sido antidisturbios, sino que me ha pasado luego en Suro, por ejemplo, y he visto que quiere decir que es algo absolutamente machista y no que fuera solo con antidisturbios, es que se me hablaba solo de la secuencia del sexo. O sea, yo tengo una serie de seis capítulos haciendo interrogatorios, y era como, ya, a mí lo que no me ha gustado de tu personaje es que te acuestas con el personaje de Álex García en un baño. ¿What? O sea, es como, llevo, es una serie de seis capítulos que he hecho de todo, ¿qué te pasa? No, porque yo creo que tu personaje, siendo tan responsable, nunca se acostaría con un tío de taco. Y era como, pero, ¿por qué estáis solo hablando del polvo de mi personaje? O sea, solo se habla del polvo de mi personaje. De hecho, voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora, no voy a decir el nombre, pero hay un periodista que escribió una columna solo hablando de mi físico, que luego se, esto es muy fuerte, luego se corrigió, porque a las doce de la noche se publicó y se hablaba de mi físico, y yo creo que alguien les dijo, Ep, pero yo tengo la captura de las doce de la noche. Bien, tienes la prueba. Y a la mañana siguiente se cambió esa columna y ya hablabas de mi seducción, pero no de mi culo, porque en la anterior hablaba de mi culo. Y eso se corrigió a la mañana siguiente, a las siete de la mañana, y luego me he dado cuenta de que me ocurre muchas veces de que, yo qué sé, estoy en suro. Pero, ¿tu personaje le gusta el chico marroquí o no? Pero, ¿se acaba acostando con él o no? Y es, pero ¿a ti qué más te da? Ah, o sea, esto se está, esto no se está, o sea, el guión no habla de esto en ningún momento. ¿Por qué os vais a preguntar esto constantemente? Y es algo que me pasa mucho, que hago personajes y me destacan o me ponen en duda la sexualidad del personaje. Y es alucinante, la verdad. Jo, yo seguiría aquí hablando un montón, porque creo que da para mucho y que habéis abierto melones súper interesantes, pero nos tenemos que ir, porque se ha hecho tarde, por culpa de un taxi de María, que le ha hecho llegar tarde, si no hubiéramos tenido un ratito más. Así que nada, que muchísimas gracias. Me quedo con ganas de más, la verdad. Pero gracias por este ratito, creo que ha estado súper interesante. A vosotras dos. Ha sido un gusto juntaros, la verdad. Y nada, que gracias, gracias por venir, gracias a quienes habéis venido a la redacción, gracias a quienes nos seguís, gracias a quienes nos apoyáis, a las socias y los socios, seguiremos haciendo estos encuentros. En febrero viene el siguiente. Y nada, eso, que gracias y que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.